Colombianos, hemos trabajado sin descanso en estos 15 meses y lo seguiremos haciendo con más convicción que nunca. No me cansaré de decirlo, somos un gobierno que escucha y que construye. Entendemos que la protesta pacífica es legítima en una democracia y que a lo largo de la historia han surgido frustraciones que debemos resolver y que hemos venido atendiendo. Hoy hablaron los colombianos, los estamos escuchando. El diálogo social ha sido la bandera principal de este gobierno. Debemos profundizarlo con todos los sectores de nuestra sociedad y acelerar nuestra agenda social y de lucha contra la corrupción.